Hola gamers, bienvenidos a un nuevo video, les traigo un nuevo juego que se acaba de estrenar en la Play Store Está en acceso beta, todavía es beta anticipada chicos, pero lo bueno es que está en la Play Store Así que los que deseen probar esta beta lo pueden descargar directamente desde la Play Store Lo pusieron disponible allí, esto es muy buena noticia, pero el juego como ya dije está en beta y tiene algunos fallos El juego creo que estaba siendo muy esperado anteriormente, si no mal recuerdo todos estaban hablando de él, que se parecía al Overwatch y todo eso Tiene muy buenos gráficos, eso sí, hay personajes con habilidades, pues hay como tres tipos de categorías al parecer Uno que es más tanque, uno que es más estratégico al parecer y otro que puede ir bastante al ataque Esto está muy bien, tres personajes por cada equipo, la idea es que captures zonas y acumules puntos para que tu equipo gane la partida No está mal el juego, la idea es bastante buena, en Android lo estaba probando, pueden ver ahora mismo Son capturas de Android en un Snapdragon 845, pero pueden notar que no va siempre a 60 FPS O bueno, no se ve que está yendo a 60 FPS, se ve como si fuera a 30 FPS chicos Como les digo, está en beta aún, los efectos también se ven algo limitados Al final les voy a dejar capturas en iOS chicos, ahí también no está bien optimizado Hay tirones, pero a diferencia del Android, ahí sí noté los 60 FPS y noté que hay mucho más detalle en cuanto a efectos y todo esto También hay un pase de batalla, ahora mismo seguramente están viendo hay un pase de batalla que pueden comprar Cuestan 600 monedas de estas verdes que la verdad lo puedes conseguir viendo anuncios Puedes conseguir bastante monedas, así que no está complicado de que compres el pase de batalla Y por lo que pude estar o lo que estuve contando es que te van a regresar como 650 al parecer Así que te van a regresar o vas a tener para comprar el siguiente pase de batalla y te va a sobrar algo Cuanto a la jugabilidad, yo vi que el juego no está mal, está bastante bien Como les digo, personajes con habilidades, poder capturar zonas, que es el único modo de momento que hay en el juego Está bastante bien, pero no me convenció del todo chicos No sé si es porque lo noto un poco laggeado, me va a 30 FPS como les digo O tal vez porque el mapa tampoco es que sea muy grande, es casi un poco lineal Y de hecho en el piso te demuestra por donde tienes que ir y todo esto Y eso, pues díganme ustedes la verdad que les parece el juego Pruébenlo, díganme si les va bien, si les va mal Porque ya les adelanto que no está muy bien optimizado Así que bueno gamers, simplemente el video es para decirles que hay un nuevo juego Pruébenlo, yo como siempre les dejo el link en la descripción Y pues nos vemos en un próximo video gamers Se los piensa amigo ultra como siempre, hasta la próxima Y pues nos vemos en un próximo video gamers Y pues nos vemos en un próximo video gamers Y pues nos vemos en un próximo video gamers